Directamente desde San Nicolás, Buenos Aires, que sabroso es taco, 100% recomendado, ¿sale? Vamos a continuar, porque tenemos poquito tiempo y hoy queremos enviarte y dedicarte esa bonita rola. ¡Agarra su palanca, señor! ¡Viene, viene, viene! ¡Mira qué chulada! ¡Que baile, que baile, que baile, que baile! ¡Plaza a los gallos! ¡Cucucumbia! ¡Que se mueva, que se mueva la banda! ¡Cumbia! ¡Tos Bois! ¡Mira qué chulada! ¡No vamos a relojar, no vamos a relojar! ¡Tona Havana de Tlaxcaldita! Pitufo, riñones de la calle, Martita, Pikachu, Maldita, Zelote ¡Chino desde los chocos! ¡Pitufo, niño, sal! ¡Prippo, plus, ganzalapa! ¡Todo el barrio mexicano! ¡Para el oso! ¡Para el ruso! ¡Cesci! ¡Estrellita, papá! ¡Pago! ¡Crazy, maloso! Esa noche presente Todo el mundo va gritando Ya nos vamos a bailar Que en la estrella están bailando Una vieja con la negrita En la orilla están bailando Una cambia muy saliente Ya la seguiré bailando Umbia Todos los 1 de 80 Chon y Chukun, Dox y Diablo y Chivo Las veré el chaparro Vicky Charis Desde 1994 Los abiertos de Santa Barbarita Para el Junior Rudy Mi gente de C. Persimania Encontigo Yoko Para Tucci, Pizzi, Guapo, Vicky, Brax El metal caballo Famoso Paquito en el barrio Hubo 4 niños Kinder Y Apólica Club en Sevilla Siempre ya contigo papá Todas las ranas en la noche Ya nos vamos a bailar Toda la banda de San Tomasito Chon Llegaron los locos en el barrio Esa noche perros y frenos El famoso amor Su canal Spanky Guatemala Que bueno que pasa Para el bueno Juan San Andrés El Chukis Como lo dijo Tu soy cabrón Niños Kinder Cuatro grupos de pines Para el Chukis Niños Si está bailando La cambia Música Ya seguiré bailando Como batizamos Que no todo va a quitar Todos los hijos de la noche Música Para toda la Chukis Música Chitos Suave La cantidad Perros locos Son Luquita La Bella Miki Nano Gama Sañajit Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar Hoy nos acompaña Flexi María Mi carnalito Marín Vamos a bailar Filma el botón Niños en la calle Y el titupo Todo el pollo El pollo barrio fantasma El cochito Torna Cuisla El danzante Quetzalapa Hermosa Yuri Y mis chicos del barrio El finito El somoncito Cari San Jerónimo Al Boloña Ana Mi niña del barrio Mari Muñoz Y se 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 En esa noche En esa noche Y se Están bailando En la orilla Están bailando En la orilla Seguire bailando Toda la ventomanía Papá Y se Están como Bajito Y se Y se Sabor 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 Mira que chulada Dice 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 Están bailando En la orilla Están bailando Esa noche Saló Para el pitú Por los niños En la calle Chino Desde el ocho Marta Pikachu Maldita Celoce Para Vicky Fuiso Chet Las cosas Las cosas Las carlitas La bella Toda la onda Inseparable Llegó La Chim Mi Pa Chim A Ya llegó La chimpi Partida Esa noche Se dice Malosos Hoy Mañana Siempre Para el Padre Pato Usted Llanito Enfermo Sánchez Cuatro Polite Nuevederos Nuevamente Contigo Todos Los Incomparables Para Vivos Para Cuchis En Cochilas El Bricol El Androide Sonidero Latino TV Ya Presente Soy Mira Que chulada Giovanni San Miguel Esa noche Para Llego Uno Dos Y Tres Ya Llegamos Otra Vez No Me Muevas Esa noche Para Los Gemelos Para Mayo Esa noche Llegó Una vez Toma Día Papá Chicos Sánchez Para El Buen Hechizo Y el Garzón Activo Plus Los de Minera Minamoles Sabor 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 Porque de Sonacate Salimos Ya Llegamos Porque Somos Sonideros Así Nos Deposamos Para Chuches Saborcito Soyitas La TPC De Sonacate Cabalán Saborcito Alic Saborcito Sin amor Un RC Lornas Salsa Cáncer Cuchita Para Michi La Taquería Los Sabores Como Siempre Y Para Siempre De Cuando Y Controlando Hoy Nos acompaña La banda De Las Magdalena 77 Plus Sencillito Chino Chis Paisero Grady Nacho El Pampero Y El Cicario Jerry Chano Siempre Controlando Betos Boy Esa noche Para La Hermosa Juni Irmi Chicos El Barrio Todos Los Creativos Crisalitos Volta Vamos A A A A A A A O Vamos A A O Todo O Todo El Club Se Crea Padre Cita Isla Con Lords Ya Nos Famos Viene Grupo Estrellas De La Cucina Brillantes De La Cucina Todos Los Traviesos Junior Rudy Conmigo Chongo Toda la metodaría de Tlaxcalita Gracias Cholom, Cholom, Crucio, Cito, Gato, Pato, Patito Mínico de Tiacalgo La hermosa Clau Fonder, Catana Todo Benzitano es hermoso Pato Spoma 77 Locos 13 Conmigo Toda la chimiganda Niños en la calle Nos despedimos ustedes Y se, y se, y se, y se Sabroso Venga mi chupón Esa noche para mi sobrino Iván Gracias Compadre Charalmi, comadrita, gracias Doña Gaby Gracias Musítate Toma mi chupo estrella Gracias Gracias Se va Se va Se va